y qué pasa gente estamos aquí en un nuevo vídeo de berserker 115 bueno en el día de hoy me encuentro jugando un nuevo juego que acabo de descargar bueno no acabo de descargar más bien ya llevo rato jugándolo y la verdad es que me interesa mucho he estado probando lo que serían los cursos y aunque no lo crean ya voy en el curso 13 y en este en uno de estos es este es este es el más difícil de todos no sé por qué se me está complicando tanto la verdad se me está complicando una forma que no lo tengo en por así decirlo lo tengo aquí no controles no yo donde era juego aquí simple rápido el huevo lista guardar atrás y ya me va mejor práctica ahora sí vamos de nuevo la 13 un poco pues sí 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 es verdad sí es sí es la 6 si huevos y la 6 este llevo un rato intentándole la verdad me apetecía grabar un vídeo o sea sé que es que la que la y no mames no no es que yo tengo que lograrlo o sea ya saben jugar golf y para los que no pues vean en el canal de willy que ya está jugando gol pero yo no he jugado ese tipo de gol yo he jugado otro tipo de gol que son así bueno aunque no sé si no es el mismo no es el mismo pero es parecido no sé qué tanto pero yo digo que es parecido no no sé golfe es golfe sea lo que sea y pues va que está diciendo así la verdad es que hace mucho tiempo que no he subido vídeo y quería subir uno no de mod de combat pero sí y además no sé si lo hayan notado no creo que no porque si no porque si no se arruinaría no 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 me cago en todo no no puedo subir ese es que es el problema que tengo que volver a regresar a pasármelo de nuevo sí 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 porque no este como les dije en descargó un nuevo juego que se llama porque me odia es aduanes war para obviamente no sé si lo hayan notado no pero si no ahorita lo pondré después de pasar este nivel que sé que yo puedo yo sé que puedo tengo 25 tiros más extra vamos no es que no me lo puedo creer sí 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 ahí ahí está mi objetivo pero majo majo pero estoy tonto estoy tonto no hay precedentes para mi estupidez tío tenía 30 empecé con 35 tiros ya llevo 22 vamos a ir esto está muy muy mal ah por cierto por cierto por cierto cada el tema de minecraft pues la verdad es que está más pronto de lo que creen y mucho más pronto de lo que creen tal vez la próxima semana lo subo un vídeo jugando en tal vez no con johan pero pues yo solo y descargue creo que 5 o les cargué creo que 5 o 4 mods no sé exactamente cuántos pero si descarga algunos mods no no sé si lo coló no lo conozcan y la verdad es que quisiera que me ayudan en los comentarios como se hacen varias cosas porque yo nunca he descargado ese tipo de mod de hecho jamás he tenido minecraft de mi vida en una computadora si soy un noob este así que voy a estar como un noob literalmente y dirán por qué porque llevo rato jugando con el teclado y les juro les juro que no me he acostumbrado o sea no me he acostumbrado en el sentido de que tengo que picarle a las teclas 1 2 y 3 y no me acuerdo que mamá nada más para cambiar el ítem que tengo en la mano y tengo que utilizar el teclado y en el teclado son mucho más comandos de los que yo esperaba vamos me lo he pasado vamos siguiente vamos este son mucho más es mucho más complicado de lo que yo pensaba y yo pensaba que no era complicado de hecho no sé por qué me da la sensación de que no iba a ser tan complicado jugar minecraft pero viendo la situación y viendo lo que está pasando pues sí es demasiado complicado porque tengo un teclado y ya nada más saben que me falta el mouse inalámbrico y la verdad es que teniendo uno pues ya me pongo a grabar eh pero no sé si vaya a sobrevivir en la serie o me vayan a estar matando cada rato de todas formas creo que descargué un mod para la lápiz no de tumbas no de tumbas pero si uno parecido que te deja como un cofre donde se te quedan guardar las cosas en qué versión estoy jugando pues en la que versión estaba estaría jugando en un futuro más bien en la versión 1.14.4 no he querido jugar en la 1.15.2 porque no hay mods chidos o sea bueno a mí que no sé no sé que son los mismos mods sé que todo eso pero es que como que no me llama la atención jugar en una versión en una versión muy avanzada y no sé no me gusta o sea si me gusta pero oye no no vamos de xd si me gusta pero no tanto me cago en todo a ver a ver despacio lo he logrado recuerden amiguitos la violencia nunca es buena si he descargado el mod de extra gems he descargado el mod de galaxia que es una dimensión totalmente de hielo a la cual iremos si es que podemos porque la verdad es que el portal está muy caro debo de tener una semilla voy a buscar una semilla con un montón de diamante me dirán porque porque la o sea el portal requiere pongan ustedes que es como un portal del nether pero con bloques especiales de hielo para hacer esos bloques especiales de hielo ocupas cuatro cosas y con esas cuatro cosas ocupas diamante o sea pongan ustedes que es como un bloque de cuatro o sea hecho de cuatro no sé si me entiendan o me voy a explicar que como por ejemplo que un bloque ah como el cuarzo ocupas cuatro para hacer un bloque de cuarzo ok eh haz de cuenta así básicamente ocupas cuatro no sé si de diamante no 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 ocupas cuatro parecidos a una piedrita de lapis lazuli que esta cosa se hace con diamante para hacer un bloque o sea cuatro diamantes voy a ocupar para hacer un bloque un bloque entero y y todavía me faltarían me cago no lo he visto no lo he visto a ver vamos a estudiar la pista un poquito uy 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 esto esta dificilisimo eh ok tengo dos rutas al parecer puedo utilizar la vía rápida que es con el brincolín ese que esta ahi saltar para aqui donde esta ese propulsor esas flechitas que ven pero no se si morir no se si moriré pero bueno a ver que pasa a ver que pasa y me toco no puto ostia ostia me he cagado a ver si puedo llegar hasta aqui lo he logrado madre mia willy que estas haciendo aqui compañero a ver calculando huevos bueno ya eh galaxia extra gems y un mod que añade espadas y armaduras pero no me acuerdo cual es no voy a tirarme para alla no voy a ser estupido y no voy a tirar no me voy a tirar para alla ostia falta poco falta poco este no que mala es que se vuelve sencilla a ver wow que tonto que tonto me voy a ir ostia ya ya lo he lograo lo he lograo lo he lograo oh vamos 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 me cago en todos los cagables un poco mas un poco mas no es que no se puede no se puede tío a ver si doblamos un poquito mas porca ahi estamos ahi estamos vamos me queda un tiro vamos xd y y ya pasamos al curso 14 vamos este que mal esta diciendo ostia ostia que casi caia que casi caia eh pues eso he descargado esos dos mods o es que son 5 pero es que no se a ver vamos salimos de esto ya he jugado los 60 aquí estamos a advance warfare ustedes me dicen ya en donde ah y tengo twitch por si acaso pero no se muy bien como funciona seguideme lo dice en los comentarios estaría con ganas apenas van 10 minutos de video como pueden ver no tengo internet así que no se cuando subir este video hoy es el primero de marzo hoy es primero de marzo y pues nada a ver disco local windows donde esta minecraft donde esta minecraft que claro ah ya 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 creo que ya se como a ver ah por cierto antes descargue una actualización de telounchet creo que es la 2.69 creo si no me equivoco y pues no añadieron nada nuevo la verdad yo no se si añadieron nuevos skins o yo que se pero ah chinga porque no cargar ahí esta no se si añadieron nuevas skins yo esperaba nuevos mods como por ejemplo el comsalive no se si pueda si alguien me puede decir en los comentarios como puedo descargar el comsalive en la versión 1.14.4 esto si que es nuevo esto si que es nuevo esto no me aparecía se los juro ah es que se ha abierto no tío hostia dice firewall de windows bloqueo algunas canciones que es esta aplicación no tío que ocupo internet ok solamente ocupo esto ok tampoco tampoco es como que sea la mera verga pero ocupo internet si ocupo internet me cago en todo aquí esta eh mods aquí esta estos son los mods que tengo el extra gems el glacia el rostein y el vainilla dead chest que es el que les dije que es de un cofrecito que aparece cada vez que me muero eh el galacia es un por así decirlo una dimensión ya se los dije el rostein es el que les dije que solamente me añadiría una manzana verde y una armadura verde y una armadura como lila morada por así decirlo no se pero es un verde muy pata no me gusto el verde pero bueno el glacia pues ya les dije el extra gems me aparecen un montón de cosas pero bastantes cosas o sea está padre el mod y además creo que me apareció un me aparecen gemas especiales de para que me obtenga para que obtenga para perdón para que obtenga lo que sería regeneración velocidad prisa minera fuerza visión nocturna invisibilidad y tal esto es lo que les digo y además creo que eran 7 mods pero no me acuerdo cuáles son los otros 1 2 3 4 si faltan 3 de los otros mods creo que es el optifine y no me acuerdo que mira por aquí está online share the launcher pero no me acuerdo como poner los otros mods que están ya integrados o sea cuando yo descargue el 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 minecraft ya me venía ya me venía con esos mods y 3 minutos ya me venía con esos mods integrados con esos 2 mods y pues dije no pues nada pues este dije no pues está bien o sea que me venga con esos mods integrados pero dice que se los tengo descargar mmm se los tengo que descargar ah por cierto si alguien me puede decir en los comentarios si me va lento o algo el minecraft si alguien me puede decir como le puedo hacer para arreglarlo ya le hice todo vi varios videos y ya lo configure para que no me diera tanto lag pero no se si me vaya lagueado no he probado grabar la verdad no he probado grabar pero si que es cierto que por ejemplo este me va mmm a mi me va bien solamente cuando avento fuerte que son largas distancias como por ejemplo esta de una de una de una uy creo que era más fuerte ostia no oh no puede ser posible casi casi un poco más fuerte oh oh fuck oh shit bro oh shit bro faltaba poco faltaba poco y bueno pues nada eso es lo que eso es lo que les quería comentar de que no se cuando vaya a subir video de minecraft la verdad o sea a mi me encantaría que ya fuera lo más pronto que estupido tiro o sea que tiro tan menos literalmente he dado tiros mejores que eso y no me lo nieguen y aquí topo y no vuelvo a chocar no no vuelvo a chocar momento tenso momento tenso este no tengo internet porque no tengo luz o sea literalmente si tengo internet nada más que no sé cuando subiré el video ya que no tengo luz ostia que la que la no he subido tengo miedo de llegar ahí abajo y que me tire para arriba tengo miedo de llegar ahí y que me tire para el agua por eso no me voy a ir tenía pensado dije voy a tirarme por ahí pero dije no porque luego vi el agua y dije no no jala no jala hijo de tu puta madre como este wey ostia me la he salvado me la he salvado ah si asfalt ya no lo puedo subir porque no sé la verdad o sea eso si que ya no sé porque ya no me jaló me va muy lagueado se queda congelada en una imagen y además de que la imagen se queda congelada por así decirlo el OBS se queda bugueadísimo pero bugueadísimo y ya no me puedo salir y eso me caga o sea ya no ya no me no es que no me puedo salir sino que cuando estoy grabando no sé grabó un video de 20 minutos de ostia me he pasado me he pasado me he pasado este he grabado un video de 20 minutos de asfalt y solamente se ven 3 o sea que que oh no mami ostia pues este cita culero eh tengo que hacerlo con la trayectoria que me dan uff casi 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 ahora si ya ahora si ahora si ya se ya conozco el lugar perfecto si cayó oh si cayó vamos ahí ostia no 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 tío pero porque me ponen estas cosas a me me cagan esas cosas dirán por qué pues porque nunca las he logrado pasar les juro que he jugado esta madre como por 3 días y son 29 cursos para empezar puede haber torneos prácticas y versus o sea por si alguien o sea no sé por si johan quiere venir y jugamos unas partidas aquí este que les iba a decir ah que se esta diciendo tío ah si esta madre me caga porque siempre me pasa eso he jugado como como les digo por 3 días y los siempre me encuentro cosas de estas madres y nunca las puedo pasar siempre hago esa pendejada o nunca las puedo pasar o sea también que si pero mira ya veo me pasa esa estupidez me he quedado a más 35 se supone que esto debe estar en negativo esa cosa el resultado menos 1 así debe quedarse porque aquí los puntos se encuentran en negativo si yo logro el más 1 va a ser en rojo entonces significa que voy perdiendo o sea que esos son más puntos el objetivo aquí es lograr menos puntos pero también tengo que hostia puta también tengo que decir que está complicadísimo si me ponen esas cosas porque no las puedo pasar ahorita les he pasado de puro milagro pero antes en una me quedé hasta más 35 y eran no sé unos creo que 20 toques o sea 20 golpes los que te dan porque ahí pues dice menos 5 en eso menos 5 tú tienes que llegar y en eso menos 5 tú tienes que llegar allá ahí donde está la banderita o sea al hoyo si no llegas en eso menos 5 básicamente pierdes puntos o ganas puntos pero aquí es de menos puntos entonces eso es lo que me caga de eso de esas madres que giran nunca me han gustado y nunca me gustará muy bien ahora y aquí todo 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 vamos casi todo uy 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 no sé por qué me da la sensación de que esta madre es bajada o sea conforme se ve así con los gráficos se ve como de bajada a ver y ahora de aquí lo haremos un poquito ahí estoy voy todo derecho ok ya creo que llego de una hostia si he llegado si he llegado pero es que soy un pro bueno un pro o un pendejo de pronto lo sabremos oh madre mía huele están estancas a la chingada no sé si vaya a llegar a ver si le doy con muy poca fuerza muy poca vamos y salgo blando ok creo que si llego si la lanzo con todo el poder a ver a ver a ver a ver oh no no me lo puedo creer que pata no me lo ay puta madre odio el lag odio el lag cago en todo lo que haga a ver ahí oh no mames no 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 bueno tío creo que es hora de probarlo con la menor fuerza posible así una hueva y una si caigo y una si caigo pero es que que mala gente que mala gente que mala gente que meto este juego y que mala gente para el troleito bueno gente espero que estén bien este yo no estoy solo en casa ya saben que yo solamente grabo cuando estoy solo en casa y pues nada hostia he quedado directo no mami no si hubiera bueno no también porque pasé rozando tampoco es como que haya sido uy 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 me la he jugado ahí dándole un simple toque me la he jugado más dos ya vieron una dos tres oh no madres no we no we hostia me la he pasado de una de esas veces que hackeas el juego y te aparece una pinche capita de vidrio y dices wey por aquí paso no mames bueno 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 voy a hostia también les digo que no sé cuando subiré este video la verdad y si se ve bien tío o sea es que también eso me caga de que ok estoy solo en casa y bueno 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 me estoy poniendo medio nervioso estoy esperando a mi novia o sea no necesito que venga sino para ir por ella me va a enviar un mensaje por decirlo y ya me culie ya no creo estar en mi casa eh bueno sin luz es que se siente inojente cuando estás púrganme en los comentarios cuando se quedan en casa solos y estás sin luz y es como de que madre wey no mames no wey no no ah bueno bueno aunque no si 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 que bueno que bueno pinche pinche de este largo que iba a ser ahí tío o sea no wey que hueva ira iba a pasar por ahí ah es que ok nada para el mismo lugar muy bien creo hostia hostia no os no